Nosotros nos hicimos presentes el sábado en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. En el marco de la biblioteca tenía un encuentro nacional cultural donde habían previsto la presencia del Director General de Escuelas el día domingo. Nosotros viendo que había posibilidad de que viniera otro día, fuimos el sábado y evidentemente lo encontramos. Había ido el sábado. Bueno, por supuesto, cuando nos vio, se generó lo que se generó, un clima primero donde él se sentía molesto, nosotros le dijimos que había muchos docentes y trabajadores de la educación que querían hacerle algunas consultas. Esto que nosotros nos presentamos no es casual que nos presentáramos a la biblioteca, sino que está votado por plenario, plenario seccional y provincial, que a donde ellos salgan nosotros nos vamos a presentar para que sigan dando explicaciones de por qué hicieron el aumento que dieron por decreto. Entonces, él accedió en un momento, después de un momento ahí tenso, y estuvo aproximadamente una hora, hora y media, con no menos de 50 docentes, intentando explicar lo que no tiene explicación. Porque lo que quedó en evidencia es el gran desconocimiento que tiene el Director General de Escuelas sobre el sistema educativo, sobre las particularidades y complejidades de nuestro sistema educativo, sobre la paritaria, que a nosotros eso nos alerta, porque nos parece sumamente preocupante que él no entienda que la paritaria es un ámbito donde se discuten condiciones laborales también, no solamente salariales, y que está abierta permanentemente, donde él desconocía, desconoce que existe un temario, que se pueden discutir todas las problemáticas de todos los niveles y modalidades, que se puede discutir, incluso desconocía que lo que está en camino, ya que es el concurso de jerarquía directiva, fue fruto de un acuerdo paritario, las titularizaciones por acuerdo paritario de aquellos espacios curriculares que nunca han concursado, que ha quedado el 50% de trabajadores sin titularizar, es fruto de un acuerdo paritario. Entonces, entre el desconocimiento y la vergüenza, porque es casi hasta una vergüenza ajena que el representante de la Dirección General de Escuela desconozca cómo funciona el sistema, es sumamente complejo, estábamos en una situación complicada, y lo que dejó entrever a nosotros nos pone mucho más en alerta, porque hay cuestiones que han quedado establecidas en el decreto que hacen interpretaciones ahora incluso del propio decreto. Entonces, también eso nos queda claro, que lo que pretenden ellos es manejarse con el dedo de la arbitrariedad, decir incluso a quienes les podrían pagar y a quienes no eliten aula, más allá incluso de lo que quedó establecido en un decreto. Es una vergüenza y es una complicación para los trabajadores, porque nosotros entendemos que a un trabajador un derecho no se lo da un dedo, un derecho nosotros tenemos derechos consagrados en el ámbito de la paritaria y en leyes, que no necesitamos a ningún funcionario que nos diga cómo hacer uso de él. Entonces, no podemos estar a la arbitrariedad de un director general de escuelas, un personaje sumamente complejo, que viene de los medios concentrados del poder, porque fue funcionario del diario 1, y cree que la Dirección General de Escuelas va a funcionar como una empresa y viene a administrarla cuando a la Dirección General de Escuelas hay que ponerle política y política de Estado, no vaciarla, porque lo que están planteando ahora incluso es el cierre de secciones, achicar, con la lógica de seguir achicando el Estado, sin ver las particularidades de las modalidades a las cuales están asistiendo. Son modalidades donde hay sujetos de aprendizaje muy particulares, donde seguramente necesitamos trabajar con matrículas reducidas, e incluso con programas a los cuales ellos han dado de baja, programas que acompañaban el hecho educativo, y ellos ahí generan otra contradicción mayor a donde decían que estaban preocupados por la calidad educativa. Si estaban tan preocupados por la calidad educativa, ¿por qué dieron de baja programas importantísimos para nosotros? En escuelas, con un grado de complejidad creciente incluso, y ellos lo que hicieron fue dar de baja a todos los programas, lice y llanamente, sin ni siquiera evaluar cuál es la propuesta pedagógica que tiene la escuela y la necesidad de esos programas.